Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Redacronicle No se den aquí nada más empezar la bienvenida He venido a Astratega, comandante Seguimos la conversación Ahí están nuestros personajes, productos Vemos como van lanzando Ahí van comiendo las manzanillas You can get gold Y podemos también comprarlo Venga, recogemos Clicca para producir Vemos ahí el agradecido Vale, esto lo podemos ir subiendo de nivel Vemos ahí lo que nos cuesta, 13 monedas Ya que quedamos pobres Así nos produce más Productos, sí Nueva producción Unidades Vemos las monedas que nos cuesta Mira, nos tiene bastantes monedas Así ayudan más Y ahora tapamos aquí El Orecio Este nos pide 6 con 7k para ponerlo para que se genere automáticamente Lo cual es bastante Vemos como podemos producir oro O clicando aquí o según van avanzando Tenemos las dos formas La opción 8,6k Vale, nos dan ahí 10 y pico Tenemos un correo Claim Cerramos Y deleteable Unidades Tenemos un nuevo poquito Me dice que todavía no está disponible Aquí podemos subir esta de nivel Este me da poco menos automático Creo que no 2,8 Una pena Podemos producir Este cuánto produce? 1,7k cada una Con lo cual en breve ya podemos poner este para que se genere automáticamente 144 También genera muy poquito De 27 en 27 Pero es el que genera más rápido Victoria en Maggi Forest Notenout Gold Vale, pero este hay que mejorar 80 gas que pide Este si lo podemos asegurar de ahora por aquí Y ahora vamos a ponerlo aquí al tope A ver hasta donde da Para que nos genere más Más rápidamente 156 que queda Que no es mucho Pero Algo ayuda Vale, que me genera este evidentemente con 1,7k cada vez Aparte este ya está automático Lo cual es algo bueno Venga, 2,3k Yo creo que el que compensa más subir de momento es el que tenemos por aquí También vemos que pide 757 por la mejora Tienda Giring Ahí compramos a este nuevo 4 con 1,110 gemas Unidades Ahí nos lo ha agregado Si queremos agregar otra unidad Una unidad Vale, un huequito Vemos 1,5k de monedas Get more slot to giren Ok Units slot is full Con choso que tenemos por aquí un montón de recios Pues Hay que abrir esto de aquí ya Estos que vayan produciendo Que están muy lentos A ver Tu Generame más A ver si conseguimos llegar a un cacón este Nivel 458 Vamos, necesito que avancéis más rápido Me dice que llegamos a los correos Vemos que vamos desbloqueando nuevas zonas en el mapa Clem Me dice que no tenemos suficientes huequitos Así que por el aumento nada Esta usa 126k Ya vemos ahí Ya lo podemos poner también para que lo genere automáticamente Dame más monedas Bueno Mejorame esto al tope Luego las unidades también deberíamos de mejorarlas Mira, esta aquí Está muy bajita aún Ahí está, un 9,17 Igual la subiré más ahora Mira Bueno, tiene muy poquita vida igualmente Ataque tiene bastante 20 También está el 17 Estos son los dos mejores Creo yo El arquero no Pues No tiene pinta de ser muy muy bueno A ver si podemos Pero aquí De dos estrellas Esta es una estrella que no va a debería de ser peor Y esta es de dos estrellas también Por aquí Por aquí Tú Vente me produciendo ya Que lento produce Eso lo menos que produce 31k 3,1 millones Produceme esto ya Para este no me da Y dos con tres millones Pues queda para aquí Eso es Un con cinco cash por cada mejora 1,6 Vale Ahora ya empieza a tardar No se debe moverse Produciendo estos dos Venga, rapidito Otro millón más Pues sigue mejorando este Nivel Vemos aquí el aumento De nivel de 10 en 10 Prácticamente 4,300 4,500 4,600 2,2 cash Sigue produciendo muy poco 6,1 millones Cuesta este Y produce 5,1 millones Que no está nada mal Y a ver si pongo también Este automático 1,9 millones No debería de tardar mucho En poder conseguirlos Eso está Vemos ahí 10,1 millones Retreat O revelación Ya está uno Para obtener No tenemos Tenemos cero Así que Retreat Vemos que usamos Retreat Empezamos de cero Y no tenemos aquí Tecnologías Lo que pasa es que eso Ganamos aquí en tecnologías Fast participación Vale Hasta ahí llevo eso Eso le falta un rato Aumenta la productividad Básicamente es para mejorar Estas habilidades Tecnologías Tecnologías Tienda Unidades Están ya produciendo ahí Unidades Seguimos con las mismas Lo que pasa es que A nivel 1 No me dejan poner más Vamos Vamos a meterme produciendo tuya Vemos que acabamos de empezar Y va generando euros Más rápidamente Tú Rapidito El siguiente Ya se pone automático Eso es La cosa es que Tienen que volver a pasar Todo Lo bueno es que Al ser 3 Lo limpian bastante rápido Pero no sé por qué No me deja poner Otra unidad más No tenemos suficientes Estrellas Vale Si no eran estrellas No eran monedas Por si queremos Otra unidad Estamos en 91 Eso si Siguen desbloqueando Todo el mapa Siguen desbloqueando Todo el mapa Ya casi La para el siguiente 7,7 Venga 8,1 Vamos Ahí estamos 5,9 Que se lleva generando Subirme esta rapidito Para que genere más rápido A este llego A este llego Más correos Reclámame esto Un huequito más Nueva unidad Reclamamos Esta es de 3 estrellitas Con lo cual es mejor Borramos Unidades Ahí la tenemos Deberíamos de darle también nivel Vosotros que vais produciendo No vais produciendo Van muy lentos Ahora que lo subimos de nivel Aquí algunos ya deberían de ir avanzando Más rápidamente Por aquí Por el mapita Aunque igual todavía Todavía me han demasiado Lentos Eso es 100k Subimos todos aquí al camp Para ver si se avanza más rápido Más o menos el año Sigue haciendo el mismo No tiene tampoco Una gran variedad Casi es mejor mejorar por aquí Que por el otro lado Ponme el automático de aquí Bien Dos con automático Uno con el nuevo de millones Siguiente automático Poco me gusta eso Se sigue pidiendo muy poquito Dale ahí Rapidez 339 Pidís muy poquito 507 Eh Tú puedes no te va a producir Vais muy lentos Produciendo Millones de test Vale Se tocó Automático también Y ahora Este Vamos Un K Vale Más boneditas Un K también Pasamos al 2K Y eso es Un K con un millón Pero seguimos Todavía sigue generando muy poquito Lo bueno es que este lo genera rápido Pero Va muy lento Vamos a avanzar amigos Que así me generáis más orecios Una mapita desbloqueado Cada vez que desbloqueo un mapa Pues eso Generar un montón de orillos Ahí Venga Nivel 5.800 5.900 Hasta llego Casi nada Y total para adquirir E3 con 4K Lo cual es bastante triste Bueno en cuanto a que llegan los 36 millones Te pongo este aquí automático Y este ya se puede poner aquí también Que vaya produciendo Y aquí hay que seguir Vamos Quiere decir rapidito No tienes dinero suficiente También dado un poquito más 5.7K Sigue siendo muy poco Sigue siendo muy poquito Hay que hacer que crezca Aquí seguimos desbloqueando Cada dos partes del mapa Y entonces nada 6 estrellas 22 y 8 Automático tú Venga 6 millones 64 millones El siguiente también Este sí que va bien Pero hasta llegar ahí Falta un cachito Y quiero subir a este A los 10K Que pida por mejora Bueno por lo menos ya Produciendo 9-10K Eso es Ves ya empieza a ser A ser útil 15K Ves eso ya me gusta más Siguiente automático 539 millones Un poquito Y ahora tengo que mejorar Este de aquí Vamos Hasta los 10 Eso es Tu turno Bueno Se ha subido un poquito más Y pues nada Tengo otra vez Desde aquí Hasta los 20K 4,7 millones Bueno Produciendo 21K Cada 4 tal Es muy poquito Pero Es el que más rápido Lo crea Que queda para producir 114 millones De test Nueva zona desbloqueada Pues vale Dale rapidito Venga Quémamelos 28K Solamente Tanto para eso Produce 20 por aquí abajo 7,6 millones 800K Lo que pasa es que esos ya son más lentos Y podemos poner este automático también Y proseguir aquí A ver Súbeme a los 20K Eso es Pasamos al siguiente Más de lo mismo Bueno Se me pasó un polín Ese está bien Y ahora tengo que seguir con el primero Hasta los 30K 28,29,30 Pasamos a los 40 Venga A ver Tienes que producir más rápido Va muy lento Es la producción Este empieza a generar También vemos ahí 50K En 50K Pero sigue siendo Muy, muy poquito Nivel 866.848 Casi nada Y luego por acá 598 millones También tarda 3 minutos Y nos produce 1,8 G Oh, eso sí me gusta Lo malo es eso El tiempo que tarda Uy, sí, estoy mejorando 51K 35K Que está aquí A ver si lo ponemos al 40 Como dije 40K Venga Nivel 100K O sea Nivel 100.000 100.000 y pico Bueno Pues en 45K El siguiente Pues toca estos dos Pero no se ven aquí Al 40 Ya produce 66K Sigue siendo muy poquito Igualmente Vamos A avanzar ahí Como veis Por aquí abajo Crea 40.000 Te toca tirar 40.000 Bueno Si sube un poquito De más Y ahora te toca Estar 50 9,5 G Es casi nada Podemos poner Este automático También Este se puede mejorar Aquí bastante Para que produzca Unos cuantos Millón Ctes más 271 millón Que produce Bueno Que más compensa Es este Que produce Una burrada Bueno Compensa depende Tarda también Una burrada De tiempo Compensaría este Si lo tuviéramos Lo suficientemente elevado Pero si ya está Bastante más complicado Vamos Mejora Ahí Cobras No sé Si habrá Algo Nuevo En principio No 50 Caste Tócate Pasamos A las 60 Montón Dorecios Que acaban De soltar Ahí Con lo cual Aquí debería De poder llegar Bastante más lejos Por aquí 60 Venga Sube más Ahora está Donde conseguimos Poner este Mira 100k 101 103 104 105 Nivel 200.000 210.000 220.000 Y mira Que poquitas Monedas Da Es que Da muy Muy poquito Sigue dando Muy Muy poquito Por lo menos Llegamos Aquí a los 100k Más G Cambiamos De mapita Y no me Da para Dejar De Clickearle Todo el Tiempo Para que Siga Produciendo Más Vamos Nivel 300.000 Eso Seguir Produciendo Ahí Uno Con Un G Esto Se Acabó Ya Ya Quedamos Pobres 143 Bueno Pues Ahora Hay que Poner Todos Estos Al 140 Así Que Vamos A ello Tenemos El nivel Como dije 365.000 Es una Burrada Es un Desmadre Tap Tap Tampo 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 5.6 G Ahí los Tenemos Ya Pero casi Prefiero Seguir Mejorando Por aquí De momento 150 150 Siguiente Más Lo Mismo Ahí te Quedas Bueno Ya empezar a Producir Cantidades Mayores Aunque Todavía Está Muy Cortito 105 Ya está Este no nos lo dejan poner automático Parece Lo igual es que necesitan Puede ser que necesite Primero Claro Más nivel Para poder ponerlo automático 400 Millones No nos dan aquí Ni para nada Habría que volver a ponerse Con este amigo Otra vez A que siga aumentando la producción Tecnología Uno con un K 300 Ahí 300 400 Y pico Si queremos un huequito más Y tal Veamos ahí la vida Pero bueno En principio nada más Solo ya depende de la paciencia Que tenga cada uno Evidentemente Nos vemos Chavales